El despertar espiritual es algo que todos los seres humanos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Todos sentimos la necesidad de descubrir de dónde venimos, hacia dónde vamos luego de partir de esta vida. ¿Quién soy realmente? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Son algunas de las interrogantes más comunes que nos formulamos en ese momento exacto, donde nuestra espiritualidad se hace presente. Ahora bien, ¿qué es la espiritualidad? Ella no es más que el descubrimiento del sentido auténtico de nuestra existencia en la vida. Además de conocer realmente cuál es el sentido de nuestra relación con los otros, la vía para lograr este descubrimiento interior es el amor, por lo que se puede definir al despertar espiritual como un proceso de crecimiento intrínseco, que nos acerca a nuestra verdadera identidad y a estar en consonancia con los elementos que forman parte de la vida. Para descubrir qué está ocurriendo, el despertar espiritual dentro de nosotros, existen una serie de señales que así lo indican. No necesariamente van a ocurrir todas, pero sí alguna de ellas. Esto dependerá de cada uno de nosotros. Las señales del despertar son sensación de que algo ha cambiado dentro de ti. Hay momentos en que sentimos que algo está diferente, de sentirnos renovados. Es una sensación de paz y tranquilidad distinta. Apreciamos nuestra vida de manera distinta, sin llegar a descubrir realmente qué se ha transformado. Se percibe que la vida ha dado un giro de 180 grados. Se siente que se ha dejado de ser esa persona que éramos y nos hemos convertido en una mejor versión de sí mismos. Atrás han quedado las máscaras, las poses y los lentes oscuros con los que se filtraba la vida y se tomaban posiciones para satisfacer a otros. Hay una renovación del alma y espíritu. La vida transcurre ahora de manera distinta. Ya no es todo gris, sino en una gran escala de colores. Todo se observa con nuevos ojos y una nueva actitud. Se perciben claramente los viejos hábitos negativos. Se cuestiona con mayor facilidad la forma de actuar anteriormente. Se aceptan los errores cometidos y se acepta que muchos de los patrones de pensamiento y conducta no son los más apropiados. Por lo tanto, ameritan un cambio de vida y con él llega la satisfacción de hacer las cosas bien y estar en concordancia con el mundo espiritual y cósmico. Necesidad de cambiar el entorno, de conseguir personas más alineadas con nuestra nueva forma de pensamiento. Cuando se tiene una evolución espiritual, se puede sentir como un proceso doloroso, no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, debido a que no todas las personas evolucionan al mismo tiempo y por lo tanto se comienzan a tener los mismos patrones de pensamientos ni las mismas actitudes. Razón por la cual la persona comienza a alejarse poco a poco de familiares y amigos, pues busca de manera inconsciente personas que estén al mismo nivel de evolución en el mismo proceso o que estén más acordes a sus nuevos patrones. Desde el punto de vista energético, cuando el proceso de evolución se activa, nuestro cuerpo comienza a vibrar con mayor intensidad. Es por ello que al estar con personas de otras sintonías nos sentimos agotados, ya que ellos de alguna manera hacen que invirtamos una mayor cantidad de energía. Caso contrario, ocurre cuando nos conseguimos con personas que están en la misma sintonía que nosotros. Ellos nos revitalizan y recargan, hacen que nos sintamos espléndidos espléndidamente y siempre activos, con ganas de compartir nuestras experiencias y vivencias con ellas. Rechazo a la superficialidad y lo carente de autenticidad. Cuando se está pasando por el proceso del despertar espiritual, se comienzan a percibir a las personas y lugares de forma diferente. Ya nos comienza a parecer superficial ciertas conductas de nuestros conocidos y los lugares comienzan a perder interés. Esto ocurre porque se presta más atención a los detalles. Se empiezan a buscar personas y sitios que traigan consigo una mayor autenticidad y sencillez. Se quiere alimentar el alma más que a las apariencias y gustos banales. El aumento de la vibración espiritual hará que se tenga mayor atracción hacia el auténtico, dejando atrás las mentiras, la falsedad y lo poco original. Se siente una mayor aflicción y tristeza por la situación del mundo. En muchos casos se comienza a tener mayor empatía y toma de conciencia por todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Esto puede traer como consecuencia sentimientos de desasosiego, melancolía y consternación. Pero esto no se debe ver como algo negativo. Más bien, es la clave para ser más fuertes, más responsables y conscientes. Es la clave para seguir evolucionando como ser espiritual. Se quiere hacer que el mundo sea mejor para sí y para los otros. Se busca mejorar el entorno. Se quiere marcar la diferencia y hacer del mundo un lugar más sano y prolífero. La empatía por las causas nobles aumenta. Se quiere lograr un cambio en la sociedad. Así sea una persona a la vez. También se desarrolla una mayor conciencia animal. Se busca ayudarlos y protegerlos del abuso humano. Quizás, para muchos, esta nueva necesidad puede ser algo abrumadora. Pero tranquilo, es normal. Solo es cuestión de mantenerse firme y hacer los cambios poco a poco. Pues como reza el viejo refrán popular, del apuro solo queda el cansancio. Se busca darle un sentido real a nuestra vida. Como se comentaba anteriormente, las personas que pasaban por el proceso del despertar espiritual comienzan a dejar atrás personas y lugares por resultarles superfluos y poco productivos. Por lo que es imperioso darle un nuevo sentido a la vida. Pues ya ciertos lugares, personas e incluso hasta el trabajo comienzan a ser aburridos, carentes de significado. Para ellos se debe comenzar a buscar un empleo donde haya una mejor retribución espiritual y hasta una mejor remuneración económica. mayor sensibilidad sensorial y extrasensorial. Los sentidos de la visión, el tacto y el habla, el olfato y el oído se hacen más desarrollados. De igual manera sucede con los sentidos espirituales, como son la intuición, la imaginación, la conciencia, la inspiración y las emociones. Estas se vuelven más agudas y comienzan a percibir otros detalles que antes no eran capaces de sentir. Esto trae tanto como consecuencia que las personas que las personas tomen otros rumbos, pues dejan de lado lo negativo y poco productivo, comenzando a transitar de manera constante por el camino del bien y que realmente le es beneficioso para su vida material y espiritual. Incremento de la creatividad, la inspiración y las ganas de lograr las metas y sueños. Nuestra mente comienza a sentirse bombardeada por una gran cantidad de ideas, de proyectos. Esto hace que la persona comience a creer, crear y crecer. Cuando la mente comienza a trabajar a máxima velocidad, el cuerpo y el alma se sienten vivos. El alma puede expresar de manera física lo que el despertar espiritual le indica y le anuncia. Anhelo de saber qué es realmente para ser definitivamente su verdadero yo. Se llega al punto de estar hastiado de ser lo que otros quieren que se sea. No se quiere encajar en la sociedad ni ser como ella. Dice que se debe ser. Se siente que se quita un peso de encima y que al final se libera del yugo externo. La persona toma conciencia a dictar las normas de su vida, se conecta más con el cosmos y explora nuevos horizontes.